Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Yo soy Weneji y hoy les traigo un videazo, señoras y señores, un videazo de mi buen amigo el Bomber Hernán, que me pasó su cuentita para que yo pueda hacer este video. Muchísimas gracias Bomber Boy por pasarme tu cuenta. Y hoy les traigo, chicos, una alineación de locos, de locos. Es Magdabite, Shiny, Ligiton, Shiny y Poliweer, Shiny. Todos subidos a nivel 51. Lo cual en esta copa se ve que destacan bastante. Pude hacer un poco de magia, por así decirlo, en estos sets. Que es un set positivo, 3-2, de la Copa Canto, que este ya es para despedir a la Copa Canto, señores. Hasta no sabe cuándo, creo que en la siguiente temporada, supongo, no sé cuándo volverá a la Copa Canto. Pero hasta que no vuelva a la Copa Canto, no voy a volver a hacer videos de la Copa Canto. Es así porque no está la Copa. Así que disfruten este último videito de la Copa Canto. Ya empezamos, de hecho ya empecé a subir los videos de la Copa Volador. El viernes subí, o sea, ayer subí el primer videito de la Copa Volador. Así que se los voy a dejar ahí arriba también para que lo vayan a chequear si todavía no lo vieron. Fue un video excelente, un muy buen set, muy buenos matches con un equipo de Bastador. Sin mucho más que agregar, muchísimas gracias Hernán de nuevo por prestarme la cuenta para poder hacer esto posible. Y vamos a mandarle a las peleutis. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a empezar con las piñas, con los madrazos, con los taca-taca. Empezamos con Magnamite Shiny. Él empieza con lo que viene siendo Nidoqueen Shiny. También hacemos el cambiazo rápidamente a lo que viene siendo Liquidon. Él nos contesta con el primate, el mono, el chango. Le vamos a contestar con un golpe de cuerpo. Lo vamos a cargar hasta el excelente. Y él gasta su primer escudito porque el monito es bastante frágil. Lo cual acá vamos a llevar un golpe de cuerpo más. No, no llegamos lamentablemente a un golpe de cuerpo más. Vamos a tirarle a Poliwyr, muchachos. Poliwyr Shiny es muy lindo, ¿eh? Es muy parecido, es un celestito que es más... Es más fachero, me gusta. Me gusta más el colorcito que tiene Shiny que el color normal, ¿eh? Porque hay Shiny que los colores de Shiny no me gustan. Pero bueno, no viene el caso. Nos tira dos Night Slash. Lo vamos a estar recibiendo los ataques con nuestro Poliwyr. Vamos a llegar a tirarle una Mud Bomb a ese primate. Y vamos a terminar despachándolo. Viene el Apras. En este caso vamos a hacerle cambiazo a Magnamite. Nos cambia a Nidoqueen. Le vamos a tirar una Magnet Bomb. Dios Santo Magnamite lo que pega. Por favor, miren el daño que le di. Hicimos a Nidoqueen. Lo cual acá me parece que no tuvimos que haber cambiado al principio de la pelea, sinceramente. Pero bueno, acá nos baitea el último escudito. Por no haber contado seguramente. O no sé qué habrá pasado. Pero bueno, nos baitea el último escudito. Le tiramos la otra Bomb by Man. Acá ya tiene la vía libre para conectar lo que viene siendo el Earth Power o Tierra Viva. Nos conecta, nos baja al Magnamite. Entonces entramos con Poliweer. Le tiramos un Mudbomb. A ver si lo debilitamos. Creo que sí, ya está a rango de debilitación. Sí, efectivamente está a rango de debilitación. Entra el Apras, pero no tenemos nada que hacer acá muchachos ya. No tenemos nada que hacer. Por más Mudbomb que le tiremos, la vida que tenemos no nos alcanza para despachar al Apras. Así que, como siempre señores, empezamos perdiendo la primera pelea. Si les están gustando, chicos, estos videos que estoy haciendo, que estoy subiendo prácticamente todos los días o casi todos los días. Mañana no va a haber videos seguramente. Mañana domingo no creo que haya video. Este fin de semana me toca estar con mi hija. Así que voy a... De hecho, estoy grabando esto un viernes a la una y media de la mañana. Así que si les gusta, por favor, un like. Se agradece un montón, ya lo saben. Y si lo compartan muchísimo más, chicos. Me agradecería muchísimo que lo compartan con algunos amigos suyos para que este canal siga creciendo más y más y más. Y bueno, continuando con la pelea, nos despacha a nuestro Magnamite. Entramos con lo que viene siendo Poliweir. Ese machampo oscuro pega como Dios un cegado. Nos va a tirar un crosschop, lo cual no tuve que haber cubierto viéndolo así de esta forma. Viéndolo desde la forma de relatación y viéndolo desde otro punto de vista. No tuve que haber quemado ese escudito, sinceramente. Pero bueno, no pasa nada. Ambos nos quedamos sin escudo. Entra Hypno, nos va a tirar un puño a trueno, supongo. No, un Ice Punch. Los resistimos bastante, bastante bien. Vamos a hacer un par de básicos. Vamos a cambiar a Liquidon. Nos vamos a farmear a ese Hypno. Lo cual acá, sea lo que sea que nos tire, lo vamos a resistir bastante, bastante bien. Porque Liquidon es una máquina, señores. Liquidon es una máquina. Acá no sé por qué fui por el golpe de cuerpo, la verdad. Creo que me equivoqué. Pero no importa, porque se gastó su escudito de igual manera. Nosotros ya no tenemos más escudo. Pero igual, sea que lo que nos tire ese Maru Bacarola, no nos va a doler prácticamente nada. Se ha hallado Bones, se ha hallado esos palos. Lo que nos puede llegar a pegar un poco más, se ha hallado Marada. Muy probablemente más. Rueda Fuego, perdón. Rueda Fuego nos puede sí pegar un poquito más. Pero bueno, acá vamos a ir a Full Vine Whip. Que el Atiazo, que es en español. Nos tira un Bank Up. Lo cual lo resistimos de forma súper, súper bien. Vamos a terminar farmeando ese Maru Bacarola, les digo. Desde ya. Desde ya les digo que nos terminamos farmeando a ese Maru Bacarola. No nos saca prácticamente nada. Y viene Serenio. Serenio ya sabía que no tenía nada que hacer con el Hypno contra nuestro Liquidon. Bueno, empezamos nuevamente con Magna Mine en la tercera peleita. Creo que es esta. Sí, tercera peleita. Le vamos a tirar una bomba, bomba Iman. Magna Bomb, sí, bomba Iman a ese Mew. Y miren lo que le saca a Mew, por favor. Más de la mitad de la vida con una Magna Bomb. Acá voy a dejar pasar el cargado. Nunca se sabe lo que puede llegar a tener Mew. En este caso, bueno, tuvimos mala suerte y nos bajó muchísima, muchísima vida. Pero no pasa nada porque el Magna Mine igual hizo lo suyo. Fue debilitar bastante al Mew. Nos va a tirar un Bolt Switch. Lo cual hizo, no sé si hizo bien o hizo mal. No lo sé. Pero se lo terminamos farmeando con nuestro Liquidon. Nos tira a la gordita rosa de la muerte. Le tiramos un latigazo. Le sacamos casi la mitad de la vida con un ataque cargado. Nos cambia a Golbat. Nosotros vamos a ir por la Mew Bomb. Vamos a ir por el Baiteo. A ver si es que cae en el Baiteo. Lo cargamos hasta el excelente. Y, correcto, le cabió el Baiteo. Nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual vamos a estar cubriendo porque no gastamos el escudo anteriormente. Nos tira una Shadow Ball. Menos mal que cubrimos, muchachos. Ahora nos vamos full de lleno a full daño. Vamos a tirarle un Escaldar. Lo cargamos hasta el excelente. Y conecta. Le saca más de la mitad de la vida. Dios mío, Poliwyr. ¿Qué haces, Poliwyr? ¿Qué haces? ¿Estás roto, amigo? ¿Estás roto? Acá vamos a dejarlo pasar porque es un Poison Fang. Nos saca una vida considerable, pero lo llegamos a resistir como para tirarle otra Mood Bond. Y hacer que el oponente no cubra. En este caso pudo haber cubierto. Sí, pudo haber cubierto. Pero, bueno, no cubrió en este caso. Vamos a tirarle un Body Slam. Y si le tiraba ahí, le tiraba una... Le tiraba un latigazo. Un latigazo, perdón. Un Escaldar lo mataba seguro. Y ahí hubiera sido de otra forma distinta. Ese gol va a tener que haber muerto, sinceramente. Mala mía. Mala jugada mía. Pero, bueno, no conocía los Pokés tampoco. No sabía cómo cargaba. No sabía nada. Me pasó la cuenta. Y yo me puse a grabar directamente. En fin. Vamos a pasar a la siguiente peleita. Que es Magnamite vs Mug de Alola. Dios mío, la bomba y mal lo que le pega al Mug de Alola. Diosando lo que le pega. Acá vamos a cubrir porque en la tercera pelea, o cuarta creo que es, que me doy cuenta, que me doy cuenta que el Magnamite es un crack. Es un maldito crack, el Magnamite. Le vamos a tirar otra bomba y mal. Y encima farmea como un condenado. Le vamos a tirar otro ataque. Nos cubre. Él nos contesta con un Dark Pulse. Nosotros le contestamos con lo que viene siendo Poliwyr. Le vamos a farmear enterito a ese Mug de Alola. Vamos a ver con qué nos salta el señor. Nos tira a Nighter. Vamos a hacer cambiazo a lo que viene siendo Liquidon. Nos contesta con Sandlash. Lo cual acá nos tenemos que ir full Binds Whip, me parece. Full Latigazos. En este caso, los Puños Hielo no nos van a estar haciendo demasiado daño. Pero a la larga sí. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Vamos con el primer Latigazo cargando hasta el Excelente. No le saca mucha vida, pero un golpe de cuerpo le hubiera sacado muchísimo menos. Así que acá en este caso vamos a dejar pasar también ese Puño Hielo. Lo dejamos pasar. Vamos a quedar en vida roja, pero no importa porque creo que llegamos a otro Latigazo. En efecto, llegamos a otro Latigazo. Así que no pasa absolutamente nada. Ahora les hacemos gastar el último escudito a ese Santa Eslarola. Nosotros nos damos cuenta de la jugada que hizo. Cambiamos automáticamente a Poliwyr. Le tiramos una Mud Bomb. Lo bajamos a ese Sandlash. Vamos a tirarle una Mud Bomb al Pokémon que estaba, que era Nailtel. Se lo tiramos. Le bajamos un poquito la vida. Medio que se laguea ahí un poquito. Encanto va, Encanto viene, Piña va, Piña viene. Los muchachos se entretienen. Le tiramos un escaldar a Nailtel Salora. Le sacamos una banda de vida. Y este ya estamos de otro lado, gente. El señor estaba demasiado, demasiado lagueado. Así que, bueno. Pasemos a la última pelea del set, señores. Vamos a empezar con Magnamite. Él nos empieza con Hitmonchan. Lo cual vamos a tener que hacer el cambio rápidamente a Poliwyr. Le vamos a tirar una Mud Bomb a ese Hitmonchan. Para demostrar que nuestro estado de demencia y locura temporal. No lo escuda, se lo deja pasar completamente. Acá vamos a escudar por el simple hecho que este chico aprende Thunder Punch. Y bueno, también aprende Close Combat. Lo cual tira un Close Combat. Hace el cambiazo rápidamente a Sandlash de Alola. Y miren, Dios mío. El escaldar lo que le sacó a Sandlash de Alola. Por favor, lo que está este Poliwyr. De señoras y señores, Poliwyr está rotísimo. Le tiramos un Mud Bomb para despachar a ese Sandlash de Alola. Nos contesta con un Beedrill. Lo cual acá hacemos el cambiazo a nuestro querido y amado mana. Bueno, nuestro no es. Es el señor Bomber Boy. Pero bueno, muchas gracias Bomber Boy por prestarme. La verdad que Magnamite Shiny es hermoso. Me encantaría tener uno a nivel 51, sinceramente. Después de que vi el tuyo dije, quiero uno. Y creo que ustedes también, chicos. Consíganse uno con suerte y súbanlo a nivel 50. Que está bastante, bastante roto. Está bueno en serio. Está muy bueno, de verdad. El Magnamite sirve muchísimo en la copa de 1500. Nos despacha a nuestro Magnamite. Ese Hitmonchan. Vamos a tirarle una Mud Bomb a ese Hitmonchan. Para ver si lo podemos despachar. Efectivamente, nos despachamos. No tenía más escudos. Yo tampoco tengo más escudos. Nos tira a Beedrill. Nosotros le contestamos con el señor Ligiton. Ya está. No tiene nada que hacer ahí. Un Body Spam. Y ya creo que ya está. O lo deja muy tocadón. Como para darle un par de lenguetazos más. Y ya está. Igual ese Return. Ese Return nos sacó muchísimo. Si se dieron cuenta. Nos sacó más de la mitad de la vida. Con solamente un cargado de vidrio, señores y señores. Mucha vida. Parece que es poco. Pero dado las circunstancias. Y dado que Beedrill tiene Beedrill. Perdón. Ligiton tiene mucha vida. Ajá. Sacó un montonazo. Y esta fue la última peleita del set, señoras y señores. Vamos a pasar a la siguiente. Que ya esta es el Bonum Track. Y aprovecho este momentito para decirles que se suscriban al canal. Que creo que no se los dije. Se puede suscribir a este canal. Y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Dicho esto. Vamos con la última pelea. Bonus Track. Espero que les guste. Magna Mike vs. Poli Rat. El papá de Poli Weird. Vamos a tirarle una Magna Bomb. A lo que viene siendo Poli Rat. Lo cubre como un campeón. Se la vio venir. Se la vio venir. Acá vamos a usar nuestro escudito. Que por algo se queda en este match. Está bien que nos hace mucho daño con lo que viene siendo los básicos. Pero bueno. En cierto modo tenemos la ventaja. Porque cargamos bastante rápido. Y nuestros ataques son muy fuertes hacia Poli Rat. No tira a Nido Queen. Lo cual no va a quedar. Porque a estas alturas ya conocemos que Magna Mike es un fucking crack. Lo cargamos hasta el excelente. Lo deja pasar nuevamente. Le sacamos más de la mitad de la vida. Y acá. Casi que llegamos a otro. Casi que llegamos a otro ataquito. Y lamentablemente no llegamos muchachos. Pero no importa. Porque vamos a tirar acá. Creo que a Poli Weird. No. Tiramos a Lickitung. Lo cual Lickitung aguanta todo lo que le pongan encima. Aguanta todo. Menos lucha. Lo que venga. Aguanta lo que venga. Nos baja la defensa. Tratamos de tirarle un Body Spam. Pero no llegamos a tirárselo. Y nos tiró primero el Poison Fang. No pasa nada. Le vamos a tirar un Body Spam. Vamos a despachar a ese Nido Queen. Lo despachamos. Hacemos el cambiazo rápidamente. A nuestro hermoso y querido Poli Weird. Lo cual acá vamos a tirarle Mud Bomb. A Sandlash de Alola. Lo cargamos hasta el excelente. Le conectamos. Y usó el escudito. Nos va a tirar un Puño Hielo. Supongo. Creo que será un Puño Hielo. ¿Lo vamos a dejar pasar? No. No lo dejamos pasar. Porque el Eji del pasado sabía que eso era un Bull 2. Así que por eso lo cubrió. Pero vamos a tirarle otra Mud Bomb. A ese Sandlash de Alola. A Lola. Así sacándole más de la mitad de la vida. Y llegando a otro muy tranquilamente. Acá ya sea Bull 2. Sea Puño Hielo. Sea lo que sea. Acá lo aguantamos. Lo aguantamos. Porque Poli Weird es un campeonazo. Vamos a tirarle otra Mud Bomb. Y ya está. GG. Pa tu casa. Sandlash de Alola. Nos vemos en la próxima Canto Cup de 2023. O final de 2022. No lo sabemos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que tengan un excelente sábado. Vayan a farmear a Megalatios y Megalatias que están en las incursiones. Todavía tienen tiempo hasta el domingo de conseguirlos con el ataque especial. Ya hasta el martes van a estar. El martes se nos van los señores. Así que aprovechen. Aprovechen mucho a farmear estos Megalatios y Megalatias. Es más por la Mega Energía también. Y sin mucho nada más que agregar muchachos. Ya saben. Yo soy El Wedegi. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.